¡Soy lleno! ¡Soy lleno! Patricio, ¿cómo estás? Muy bien. Veo que estás presentando una nueva novela, Violeta, la guitarra intósil. ¿Por qué ese título? Violeta Parra. Violeta Parra, sí. Porque intósil significa salvaje, no domesticado, y eso era para mí Violeta Parra, era salvaje y no domesticada. Entonces la guitarra es como ella, ambos son indómitos y salvajes. ¿En qué aspecto de su vida te inspiraste para hacer esta novela? Porque tú la conociste bastante bien. En realidad no es una novela, son memorias de acuerdo a lo que yo me acuerdo de ella, cosas que conversamos, viajes que hicimos, algunos chascarros que pasaron en los viajes, en las actuaciones. ¿Vivencias? Sí, no es una biografía de ella. Ya, son como vivencias. Sí, eso. En la actualidad, ¿cómo ves tú la figura de Violeta Parra? Bueno, ya ha adquirido dimensiones estratosféricas en todo el mundo, Violeta Parra. Creo que es una de las personalidades chilenas más conocidas en el mundo. Pese a todas las dificultades que tuvo acá en Chile para desarrollar su trabajo, conseguir elementos para investigar la música y todo eso, siempre le salieron muchas puertas y prácticamente nadie creía mucho en ella, salvo ella. Hasta que el final se impuso, ahora ya es algo así como... Chile, o sea, Violeta del Mundo. Claro. ¡Gracias!